¿Qué es la palabra del Señor? Que son la descendencia que bendijo el Señor. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín echa y hace germinar a sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y su fama frente a todos los pueblos. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. Queridos hermanos, escuchamos del libro de Isaías. Después de que Isaías ha profetizado y nos ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado para anunciar a los pobres, liberar de la esclavitud a los prisioneros y así sucesivamente. Qué lindo, queridos amigos. Y esta es la continuación, porque el Señor entonces nos dice que esto es lo que nos va a llevar a la, entre comillas, digamos, la celebridad. Porque en realidad el Señor no busca la fama, tampoco nosotros buscamos ser famosos por o por el motivo, sino que sobre todo esa fama viene solamente por la bondad, por la generosidad, como los santos. Los santos que han sido personas tan humildes, que han trabajado denodadamente, que no han buscado lo propio para sí mismos, ¿verdad? No fueron egoístas, sino que al contrario se abrieron a los demás. Pero después es el pueblo, es la gente entero de Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad de vivirlo profundamente en nuestra propia casa, de vivirlo profundamente en nuestra propia familia, de hacerlo presente en nuestra patria, en nuestra nación, allí donde estamos trabajando, en forma silenciosa pero en forma honesta. Lo hacemos con la justicia y esa es la justicia de Dios. Y por eso dice, será célebre entre las naciones y sus vástagos. Es decir, todos los que vendrán podrán mirar, podrán decir, esta persona sí que ha vivido y ha entendido el mensaje de salvación del Señor. Y así podamos realizarlo y sobre todo llevarlo en acción. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia que hoy se haga realidad en cada una de nuestras familias y sobre todo en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.